Que se rasuran con machetes, dice el viejo y no es para las cosas Que duro me dio la vida cuando más soñaba en grande Me llenaba de tristeza mirar trabajar mi pan Te besaban acabando y a mí que me vivía la sangre Trabajé mucho en el rancho ambicionando riqueza Por más duro que le dabas no me da mucho la tierra Un amigo de la infancia me invito pa' la frontera Venga se pa' acá mi compa si quiere tus manos llenas Espero en el otro lado para negociar su verga Yo le puse resistencia y tiré el machete a la verga No me hubiera imaginado si me quedaría en el rancho En Florida y Nueva York iba a tener mis contactos Suramérica y Europa también los traigo al cabazo Hoy me paso en mis terrenos México y Guadalajara De la pasada por Gulichi tengo una borrera apartada También ha puesto mi peria allá en las negras de prada Voy a buscar el machete yo sé bien donde se encuentra Lo voy a bañar en oro pa' que vea que se le aprende Donde perro no salgo si no lo aviento a la verga El machete viejo para toda la gente que viene por ahí Los corredores no más hizo la construcción No toda la gente que viene por allá de Sí